Estamos iniciando los festejos de nuestra querida Ciudad del Alto en sus 35 años con la entrega de diferentes obras en el Distrito Municipal Número 3. El día de hoy nos estamos encontrando en la urbanización San Luis I de Mayo con lo que es la entrega definitiva de la tercera fase del tinglado multifuncional. En horas de la mañana estuvimos visitando la urbanización Cosmos 79 realizando la inspección a lo que es la construcción en lo setado en la calle Incuyo. Posteriormente nos dirigimos a la urbanización Charapaki I de la misma forma realizando la inspección a la construcción del asfalto flexible. Por horas de la tarde estaremos visitando la urbanización Villa Calullo para realizar la entrega provisional de lo que es la construcción graderías en la cancha de fútbol de la urbanización Villa Calullo. Nosotros como Junta de Vecinos nos sentimos satisfechos porque se está cumpliendo con nuestros pogas y además nos está mirando colores políticos. Entonces se está trabajando de esa forma. Agradecerle también a la señora superalcaldesa que hay siempre una coordinación con los presidentes para poder trabajar y encaminar para el desarrollo de la ciudad del Alto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!